¿Tienes cifras de cuántas mujeres o si se ha aumentado el maltrato a mujeres? El maltrato a mujeres desafortunadamente ha aumentado. Feminicidios, por ejemplo, podemos hablar de que el feminicidio en el estado de Veracruz vivimos la segunda etapa de alerta de género, la segunda declaración de alerta de género. Es ahí donde tenemos la mayor prueba. Ya se está trabajando el maestro Niño Tejedor, director del Sistema de Consolidación, que es quien lleva este tema, y se está trabajando en ello. Sin embargo, desafortunadamente son cifras que aumentaron y se están poniendo manos a la obra en todo el estado, en todos los distritos comerciales, para evitar o aminorar este tema. ¿Qué tanto por ciento? Bueno, mira, te puedo hablar de que, por ejemplo, en el sur de Veracruz es una zona donde desafortunadamente es donde más se ha aumentado. De dos muertes que existían, ahorita contamos con cinco muertes al mes. Entonces, es algo complicado. En el tema de la zona norte, de la zona centro, ¿cuántos feminicidios en promedio o asesinatos de mujeres en promedio se registran cada mes? Bueno, mira, yo te puedo hablar de la Defensoría Pública. Nosotros en la Defensoría Pública llevamos cinco casos en esta zona, que es la zona de Jalapa, nada más, en cuanto a feminicidio, en lo que va del año. Entonces, sí ha aumentado la cifra, desafortunadamente. En la zona norte, también, que se habla de abortos, abortos que desafortunadamente se han dado y que entra dentro de la violencia de género. ¡Gracias!